Te voy a decir, pero no respondo si te da una cosa Cuando tú te enteres que mi vida loca No tiene remedio si no estás conmigo Te voy a decir, eres esa fecha que marca mi historia Eres la alegría que hay en mi memoria Dame la esperanza para estar conmigo Vela, ve, poniéndose bonita y no hace de maldad Poniéndose bonita por algo será Será que tú algún día serás para mí Será que yo algún día seré para ti Hola, ¿qué tal? Tu novio soy yo No me preguntes cómo, ni cuándo pasó Hola, ¿qué tal? De pronto es un sueño Pero no me despiertes, por favor Hola, ¿qué tal? Tu novio soy yo No me preguntes cómo, ni cuándo pasó Hola, ¿qué tal? De pronto es un sueño Pero no me despiertes, por favor Música Dime, dime tú Que no es imposible que esto sea posible Que yo puedo ser el dueño tuyo Dime, que lo que yo sueño no solo es un sueño Dime, dime tú Dime que no estoy perdiendo aquí mi tiempo Que quieres vivir conmigo este momento Que puedo quedarme por siempre contigo Vela, ve, poniéndose bonita y no hace de maldad Poniéndose bonita por algo será Será que tú algún día serás para mí Será que yo algún día seré para ti Hola, ¿qué tal? Tu novio soy yo No me preguntes cómo, ni cuándo pasó Hola, ¿qué tal? De pronto es un sueño Pero no me despiertes, por favor Hola, ¿qué tal? Tu novio soy yo No me preguntes cómo, ni cuándo pasó Hola, ¿qué tal? De pronto es un sueño Pero no me despiertes, por favor Ay, 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 por favor